Vamos a hacer historia, darnos la oportunidad, unamos nuestras fuerzas, Alapa cambiará. Por el amor a nuestra gente, trabajaremos con valor, derribando las murallas que nos han impedido crecer. Y saldremos adelante, con transparencia y honra de... Alapa se merece lo mejor, Alapa se merece lo mejor. Vestidete, que con tu voto, construiremos una historia, unamos nuestras fuerzas, Danos la oportunidad. Casilla 13, honestidad, transparencia y compromiso, Casilla 13, todos a votar por María Elena, Casilla 13, vamos a estar mejor, vamos por nada. Alapa se merece lo mejor, vamos a votar por María Elena, Alapa se merece lo mejor. Casilla 13.